Vamos a hablar de ese penoso caso, otro robo en Bogotá, otros delincuentes, prófugos de la justicia, en esta oportunidad en la localidad de Engativá, en el barrio La Española, donde los tres ladrones golpearon hasta el propietario, un hombre en condición de discapacidad, en silla de ruedas, y todo para robarle el dinero producto de esas ventas del día. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos dijo la víctima? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Delincuencia sin freno. Observen lo que ocurrió en este local de comidas ubicado en la localidad de Engativá. Tres delincuentes golpearon a un hombre en silla de ruedas y a uno de los empleados. Nos empujaron, porcijeron, a mí empezaron a decirme que la plata, los celulares, que dónde está la plata. Me levantaron, me empujaron para tumbarme en la silla. Tenía el cinturón y mi esposa agarrándome el brazo para no dejarme caer. Y en el momento le pegan un cachazo al muchacho que me colabora en la parrilla. Aprovechando el cierre del local, los tres ladrones, que quedaron plenamente identificados en las cámaras de seguridad, llegaron cerca de las 11 de la noche al restaurante del barrio La Española. Con un arma de fuego sometieron a los empleados. Llegan preguntando si vendíamos pizza. No, no, aquí no vendemos pizza. Me causa curiosidad que el tipo empieza a mirar para todos lados, buscando cámaras. Y en ese momento él levanta la barra y empieza a adentrarse. En este caso no abrieron la caja registradora, sino que prefirieron robársela completa. Luego salieron y escaparon en este taxi hacia la localidad de Suba. Los comerciantes del sector, desesperados por la ola de asaltos, crearon un grupo por WhatsApp donde se informan de personas sospechosas y delincuentes como estos. Le piden a la policía que actúe y capture a la banda de ladrones que sigue haciendo de las suyas en el noroccidente de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!